Mucho ojo mis amigos con la petición que ha hecho Gianni Infantino al momento de darle el último adiós a la gran leyenda Pelé. Y es que mis amigos, increíblemente en el último adiós de Pelé se estaría dando lo que es una oportunidad muy grande para diferentes países y también para diferentes estadios a nivel mundial. Hoy comentamos acerca de esta petición que tiene el presidente de la FIFA de nombrar al menos a un estadio en cada país asociado con la FIFA con el nombre de Pelé. Y es que el día de hoy mis amigos se le dio el gran adiós a la gran estrella y uno de los mejores goleadores y también para considerado por muchas personas el mejor jugador de la historia como era Pelé. Pelé lamentablemente después de estar luchando varios meses por una situación de su salud falleció. El día de hoy Gianni Infantino pues tomó la palabra y dijo lo siguiente. Pelé es ahí increíble y la FIFA tendrá que reconocer al gran rey Pelé. En este mismo momento estaremos pidiéndole a todas las federaciones que están conformadas a FIFA a que nombren al menos a un estadio en honor al gran y mítico delantero. Es una obligación que las futuras generaciones conozcan quién fue Pelé y también que puedan conocer su historia y qué mejor que hacerlo en el lugar donde se marcan los goles. Pelé y con esto ha surgido muchas dudas. Muchos me han preguntado José Racerá que se va a hacer un nuevo estadio en honor a Pelé. Será que va a ser solo una cancha sintética porque podría ser. Será que va a ser solo un pequeño campo. Cómo va a ser que se va a tomar esto. Bueno, recordemos mis amigos que el presidente de la FIFA vino hace unos meses a Guatemala precisamente a sostener una reunión con directivos del fútbol guatemalteco. Para poder ver cómo se puede potencializar el fútbol en Guatemala. Incluso ya hubo una donación para que se remodelara lo que era el engramillado tanto en el en el Doroteo a muchos flores como también en el estadio pensativo que está en la antigua Guatemala. Y así poder tener un mayor crecimiento en el fútbol. Incluso se habló de que podría haber un nuevo estadio para Guatemala, algo que todavía pues está en solo en promesas y tomando en cuenta que el presidente de la FIFA quiere tener adeptos para nuevamente poderse volver a reelegir y poder o poder volver a tener una idea continuista. Lo que ellos vienen haciendo, pues que sería mejor que estar apoyando a países como Guatemala que también tienen un voto y pueden apoyar a el crecimiento. Sin embargo, mis amigos, de momento esta solo es una petición, quizás fue una acción que tomó el presidente de la FIFA en caliente al ver la situación, al ver lo conmovedor que era el asunto. Pero que no nos asombre que si FIFA en algún dado momento le llega a dar un estadio a Guatemala o le llega a ayudar a financiar un nuevo estadio a Guatemala, pues ponga sus condiciones. Y una de esas podría ser de que llevara el nombre del Rey Pelé. ¿Tú qué opinas? ¿Serás que todos los países que son más de 200 federaciones a nivel mundial van a acceder a ponerle nombre de Pelé a uno de sus estadios o a una de las nuevas opciones que van a tener estadios? Bueno, te quiero leer en los comentarios. Recuerda que nos puedes apoyar con un fuerte like y suscribirse al canal.